Gracias por estar con nosotros. Este es el periódico digital El Ciudadano. Hoy nos acompaña el licenciado Gerardo Galván Páramo. Él es el director de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Acámbar, Guanajuato. Nos dará a conocer un programa interesante, Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa del gobierno federal que tiene o tendrá una incidencia relevante en el sureste del estado de Guanajuato. Gracias por estar con nosotros. Que nos pueda explicar como titular de la Dependencia Municipal de Desarrollo Económico y Turismo en qué consiste este programa para la región sureste de Guanajuato, en donde evidentemente participa Acámbar. Claro que sí. Muy buenos días, licenciado Gerardo Galván Páramo de Saucero. Muchas gracias por la invitación y a toda la auditoria que nos está escuchando, pues bienvenidos a este programa de El Ciudadano. El programa que les vengo a decir se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este es encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador y aquí en la Cámara por el licenciado Alejandro Tirado Zúñiga. El programa consiste para aquellos jóvenes que están en la edad de los 18 o 29 años de edad y que no estudian y no trabajan, puedan ingresar a capacitarse a cualquier empresa de las que también se estarán o ya se han registrado. La plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este nuevo programa consiste en darles capacitación a los jóvenes para que pasando un año de esta capacitación puedan ingresar ahora sí en trabajo formal. Mientras dure esa capacitación que estarán trabajando en las diversas empresas, el gobierno federal vía transferencia bancaria de unas tarjetas que les estarán haciendo llegar ya una vez registrados, le estarán dando la cantidad de 3.600 pesos mensuales y tienen que llevar su capacitación y también les van a través de la Secretaría de Educación Pública, se les dará una certificación en cuanto a las capacidades que hayan desarrollado. Esto quiere decir que también las empresas que se estén registrando en la plataforma tienen que tener un plan o un programa de capacitación para que estos jóvenes puedan alcanzar ciertas capacidades laborales y puedan ya ser bien en esa empresa o ya ingresar a otra empresa, pero ya con una capacidad bien desarrollada. Como usted bien lo mencionó, aquí en la región sur del estado de Guanajuato, que estará integrada por los municipios de Taranda, Jerecuaro, Acámbaro, Tarimoro, entre otros, Coroneo, estaremos contando para 23.000 jóvenes, lo que más o menos aproximadamente para el municipio de Acámbaro se puede decir que tendremos espacio, la Secretaría de Trabajo y Provisión Social dará un espacio para 4.600 jóvenes, lo que representaría un aderrame económico, un ingreso a estos jóvenes de 16.560.000 pesos más o menos mensualmente si llegamos a esa meta. Para eso también del gobierno federal, ya aquí en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo está instalado, durante un mes estarán personas de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, para seguir registrando jóvenes y también las empresas que gusten recibir a estos jóvenes para la capacitación. Ya como se les mencionó, el gobierno federal estará cubriendo la parte de su salario y además lo que es la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuál es el periodo que estaría vigente para este programa? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Qué requisitos se requieren para participar? ¿Cuándo en cuenta que es importante, si bien la zona sureste de Guanajuato enfrenta un problema muy grave de desempleo? Claro que sí. Mira, el periodo inició así, hasta el día 31 de diciembre fue un censo, que todavía no digo 31 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el censo por parte de los servidores de la Nación, del equipo de transición del licenciado Andrés Manuel López Obrador. A partir del 1 de diciembre, que ya ingresó el nuevo gobierno federal, se llevó a cabo un registro y ese concluyó el día 31 de diciembre. No obstante, a partir del 1 de enero se llevó a cabo la inscripción y todo es a través del portal de jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. dentro de los requisitos, por ejemplo, nosotros la Dirección de Desarrollo Económico estamos recibiendo ahí a todos los jóvenes y las empresas, somos un vínculo, les estamos dando asesoría, cómo ingresen al portal, lo que es importante que lleven ahí, como su primera visita a la dirección, es que lleven, que tengan ya un correo electrónico, que conozcan bien su domicilio, y también su CUR y todos sus datos personales. Ya ingresando a la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, seas becario o seas tutor, que son las empresas o los jóvenes, ya es personal toda la información que estés compartiendo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de este portal de Jóvenes Construyendo el Futuro. Posteriormente, la misma plataforma hará la triangulación o el vínculo con las empresas registradas conforme a los perfiles que buscaron y con los jóvenes que también subieron su perfil, indicando qué es lo que les gustaría a ellos desarrollar o qué capacidades, aptitudes laborales pueden desarrollar. Entonces, la misma plataforma va a empezar a vincular a los jóvenes con las empresas conforme a sus perfiles y también que se encuentren cercanos a su domicilio. Ahora, ¿hay un límite de edad o un proceso en cuanto a la edad para cubrir en este sentido? Sí, tienen que ser jóvenes entre 18 y 29 años de edad los que pueden inscribirse ahora sí en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pues es un programa interesante y evidentemente que se aplica en el municipio de Acámbaro por la información que nos acaban de proporcionar. Serán 4.600 jóvenes los que pueden participar en este plan y 23.000 a nivel de la región sureste del estado de Guanajuato. Bueno, pues es un programa de amplio beneficio, la participación de la iniciativa privada es importante y complementa este plan aquí. ¿Cuántas empresas ya se tuvieran han decidido participar o están en proceso apenas de integrarlas al programa? Bueno, las empresas en cualquier momento pueden inscribirse entrando a la página de Jóvenes Construyendo el Futuro.stps.gov.mx También ahí en la dirección se les envía invitación a los diferentes padrones de empresas que tenemos ahí. Los empresarios, por ejemplo, a Manuel de Productores de Pan Grande, al Colegio de Contadores Públicos y a todos aquellos negocios que han participado en diferentes programas que tenemos ahí sus datos, se les han hecho llegar vía correo electrónico. También el mes de noviembre, el licenciado Alejandro Tirado convocó a un sector de empresarios para que ellos mismos lo puedan replicando con los demás empresarios. Y ahorita lo que nos dice la Secretaría tenemos alrededor de 130 empresas registradas o personas que hacen físicas o morales que quieren capacitar y que pueden capacitar a los jóvenes. También a la misma vez, el licenciado Alejandro Tirado nos solicitó aquí a la Dirección de Desarrollo Económico que enviáramos la solicitud a todas las áreas de la administración pública, a las demás direcciones. ¿Esto para qué? Para poder recibir a 60 jóvenes que deseen capacitarse, por ejemplo ya sea en el área de turismo, desarrollo económico, en desarrollo social, en las áreas de recaudación, para que lleven una capacitación y también estén trabajando en el municipio, si estarán recibiendo o la Presidencia Municipal está solicitando a 60 jóvenes. Pues es un programa interesante de carácter federal que se aplica en Acámbaro y la región sureste de Guanajuato. Agradecemos la presencia en este estudio del periódico digital El Ciudadano, del licenciado Gerardo Galván Páramo. Él es el director de Desarrollo Económico y Turismo en el municipio acambarense. Les invitamos para que continuamente nos acompañen a las entrevistas que estamos llevando a cabo en este nuevo servicio a través de una plataforma digital y por supuesto que nos sigan por medio de las diferentes redes sociales. Es el periódico digital El Ciudadano. Gracias.